One moment, venga 47 grados 52 minutos 34 segundos entre, ¿cuánto? ¿Eh? ¿Cuánto? Venga, 7 A ver, ¿cómo era esto? Yo divido 47 entre 7 6 por 7, 42 6 por 7, 47 Me sobran 5 grados Y ahora estos 5 grados Los multiplico por 60 Y los paso a minutos 5 por 60 es 300 Y los sumo a los 52 ¡Espartanos! ¿No habéis visto la película 300? Sí, sí, yo ¿Ustedes no la habéis visto? ¿Tú sí? Pues Vamos a ir un día, vamos a ver Ahora divido 352 entre 7 5 por 7, 35, 0, 2 Me llevo 0 aquí Son 50 minutos y me sobran 2 minutos Que multiplico por 60 Que multiplico por 60 Y lo sumo a 34 Como por 6 Y ahora tengo que dividir 154 Porque sale de 6 esto 6 por 7, 42 hasta 47 Y sobran 5 Y sobran 5 154 segundos Ya te tocará Entre 7 sería 2 por 7, 14 Sobra 1 14, 2 ¡Oh! Me ha salido extracto Soy una máquina 6 grados 50 minutos 22 segundos 10 10 20 21 28 20 21 29 29